... ...pues vamos camino de Puerto Atarfi... ...hemos salido de otras sierras... ...y ahora estamos colocados por las montañas... ...detrás del salado... ...estamos en un pantanito que hay aquí... ...chiquitito, no podemos pasar porque hay una valla... ...pero esto es precioso... ...está Noemi... ...está Noemi... ...está Noemi... ...hemos metido por una... ...vereilla... ...ya yendo para el pueblo... ...hemos subido al puerto... ...y vamos... ...sí bueno, la cuesta ha sido bastante importante... ...después de dos meses se ha notado... ...pero bueno, hemos subido, hemos subido... ...y ahora vamos por esta especie de camino... ...que recuerda bastante a la Cuesta de la Traición... ...en algunos tramitos... ...pero que es muy chulo... ...a ver dónde nos lleva... ...porque vamos siguiendo... ...la verilla esta... ...que no es por dónde... ...vamos, vamos a hablar de la carretera... ...la carretera está por allá arriba... ...pero como podéis ver... ...esto es un poco... ...cuidado con la salsa... ...es un poco jungla... ...porque... ...es una chulada... ...pero hay que venir con cuidado... ...es una chulada... 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 ...es una chulada...